La evolución de los modelos de autos ha sido notable en Japón. En Japón se ha llegado a los autos individuales, que son prácticamente una joyita de la industria automotriz. En el resto de los países no se ha llegado a disminuir la mortalidad en un porcentaje satisfactorio, en cuanto a los accidentes que producen los autos. Sí se ha disminuido notablemente. Pero todavía hay personas que pueden llegar a vivir más cómodamente sin auto. Es decir, que el transporte todavía no ha llegado a ser suficientemente conveniente para la población mundial. Porque no ha llegado a desarrollarse de una manera que uno diga, realmente un auto, es decir, a una gran cantidad de personas. A una gran cantidad de personas el auto realmente le es una gran solución. Pero hay una cierta franja de la humanidad que no tiene ni suficientes capacidades ni suficientes dinero como para que el automóvil le sea realmente una ventaja. ¿Por qué? Porque mientras el automóvil, al fallar, al tener desperfectos, accidentes humanos, choques, seguro, deudas, carga de naftas, pérdida de llaves, documentación pedida por los policías, coimas, detenciones en lugares peligrosos, detenciones en lugares peligrosos, de miedo, por falta de mecánica o de repuestos o de auxilios, pinchadura de ruedas. Bueno, podríamos nombrar todas las posibilidades que le pueden pasar a una persona que posea un automóvil. La peor de todas es matar con el auto, ¿no? Eso ninguna persona lo puede querer fehacientemente, ¿no? Y si eso le llegara a pasar a algunas personas, bueno, sería un sufrimiento prácticamente irremediable. Ese tipo de sufrimiento, por ejemplo, puede llegar a hasta enloquecer a la persona, ¿no? Hacerle perder la razón. Así que, bueno, de los autos no puedo decir yo mucho que se haya mejorado grandemente. Tampoco sé por qué no se puede llegar como a evitar las colisiones, las colisiones, digamos, infructuosas, ¿no? Es decir que hay como un gran espectro de maldad producida por el transporte inocentemente. Es decir, que no se puede llegar como a explicar por qué no se puede llegar a limitar la cantidad de locura que agrega un auto a una persona. De locura, de problemas, de... Lo mismo que, bueno, una casa, ¿no? Un departamento. Tal vez una casa no, pero... Eso no quiere decir que uno diga, bueno, no se llegó a progresar en nada en lo automotriz. Porque tenemos levantavidrios, música funcional, calefacción. Pero hay un teorema que es el de la ergonomía. Es decir, una persona que maneja debería poder... No tener dolores de cuello, cansancio visual, ocular. Es decir, muchísimas mejoras se podrían haber hecho. Pero todas esas mejoras no se hicieron y yo no sé por qué es eso. Tampoco sé por qué... Pareciera que la industria automotriz son más como mecánicos, ¿no? Como como que hay gente que maneja autos, pero que no viaja del lado del volante. Pareciera que viaja dentro del motor o que viaja en los compartimentos o en los baúles. Por ejemplo, no se refrescan los volantes, no tienen ningún tipo de mejora con respecto al contacto con las manos. No se ponen descansos en los brazos para que no se cansen tanto los brazos. No hay cabinas donde el auto uno lo pueda estacionar y pueda estirar las piernas sin bajarse del auto. No se ha hecho ningún tipo de, digamos, dinámica ergonómica dentro de lo que es la cabina y el espacio en el cual está el conductor con el volante. Todo eso no se ha hecho prácticamente nada. En años y años de industria automotriz. Ahora, ¿a qué se debe? No lo sé, porque todo el resto del mundo ha avanzado, ¿no? Que el yoga, que las terapias alternativas, millones de cosas, se hicieron en pos de, digamos, de que la gente no se acalambre el cuello o pueda llegar como a, inclusive a ir, ir como las distintas partes del cuerpo tendrían que ir pudiendo distendiéndose dentro de lo que es el espacio del volante y el conductor. Pareciera que los taxis no estuviesen tan, los conductores de taxi y no quiero pensar que es por el ejercicio simplemente de activar el reloj que tal vez ese ejercicio de girar el brazo derecho el velocímetro, no el velocímetro, el reloj, digamos, que da la cantidad de kilómetros.